Minutos del Santoral 8 de Diciembre Inmaculada Concepción de la Virgen María Solemnidad El pecado original, esta realidad misteriosa y para nosotros poco evidente en cuanto conlleva una prolongación de la culpa de nuestros primeros padres en todos nosotros hoy considerado una excepción o mejor en el singular privilegio concedido a María que fue preservada de él desde el primer instante de su existencia humana el valor doctrinal de esta festividad está expresado en la oración de la celebración litúrgica que subraya el privilegio concedido a la futura Madre de Dios Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste a tu Hijo una morada digna de él y la naturaleza de este privilegio en cuanto no separa a María de la redención universal realizada por Cristo tú que la preservaste de toda mancha y previsión de la muerte de tu Hijo antes de caer en pecado por consiguiente Pío Nono con la bula Inefabilis Deus de 1854 definiera solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción a pesar de las dudas de algunos teólogos que podían apoyarse en Santo Tomás de Aquino hubo un desarrollo no solo en la devoción popular hacia la Inmaculada Concepción sino también en las intervenciones de los papas en favor de esta celebración antes que el calendario romano incluyera la fiesta en 1476 ya había aparecido en Oriente en el siglo VII y contemporáneamente en Italia sometida en los bizantinos en 1570 Pío V publicó un nuevo oficio y finalmente en 1708 Clemente XI extendió la fiesta a toda la cristiandad y ya como fiesta de precepto pero no como solemnidad que se llega a dar en 1854 cuatro años después de la prolongación y promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se aparece a Santa Bernardita a la niña que le pregunta tímidamente señora tiene la bondad de decirme su nombre y María contesta con eficacia y amor yo soy la Inmaculada Concepción Santísima Virgen María Inmaculada Concepción regálanos el poder de tu gracia el poder de tu humildad y de tu virginidad inefable ¡Gracias! Gracias.